¿Qué tal compañeros? Yo les comparto este tuit llamado Spring Page Este tuit tiene un precio de 1.99 dólares y con este tuit nosotros vamos a poner diferentes fondos de pantalla en cada página que tengamos de aplicaciones en nuestro iPhone Este tuit ya que lo instalamos nos va a crear un reinicio rápido y en ajuste nos va a crear un nuevo menú Donde nosotros vamos a entrar y vamos a buscar aquí Spring Page, ahí está, White Papers Aquí nosotros vamos a seleccionar el White Paper de la pantalla número 1, aquí el de número 2, aquí el de número 3, 4, 5, 6, hasta que nosotros tengamos Yo tengo 3, entonces yo tengo 1, 2, 3 y para ponerla simplemente le damos en Choose y aquí seleccionamos Pues muy bien, ya que hicimos eso, a las otras opciones que tiene ajustes vamos a entrar, aquí está Animación Nosotros podemos poner una animación de Fading o No, si no queremos, pues no, yo la tengo en Fading Velocidad de la animación, aquí nosotros la seleccionamos, yo la dejé como estaba Y aquí es para que si queremos que se vea el fondo oscuro o que se vea muy blanco o que se vea simplemente normal en No Y pues aquí también la transparencia Y pues esto es todo lo que nos ofrece el tweak, ahora vamos a verlo Me salgo, aquí pueden ver, esta es una pantalla, yo me cambio y me pone otra imagen Ahora yo me cambio y me pone otra imagen Ustedes pueden ver las carpetas como se ven muy bonitas Pero esto se debe a que yo tengo entonces un fondo de pantalla Ustedes pueden ver mi dock, un ejemplo, yo voy a entrar ajustes Y voy a poner el fondo de pantalla Que es el que me va a dar el estilo de blur en carpetas, en el dock y en el dock screen Que ustedes a continuación van a ver Bueno, por ejemplo, yo ahorita voy a poner este verde Fijar ambas Y ustedes van a ver como cambia mi dock a verde Y mis carpetas también a verde Incluso también a animación Pueden ver como es un poquito como de color verde Ahora, un último detalle, lo bloqueo Ustedes pueden ver como me sale la cámara verde Y el texto verde Y ahí arriba todo verde Ahí está, ustedes pueden ver Y pues bueno compañeros, esto es todo el tweak Recuerda que si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.